Bueno, la invitación es a toda la comunidad porteña para que sigan vinculándose con la obra del Centro de Bienestar del Anciano. Siempre hemos contado con ellos y queremos seguir contando con ellos. A partir del primer domingo de febrero vamos a estar iniciando con las caravanas nuevamente, la caravana del compartir, que es una actividad que hicimos todo el año pasado y que nos dio muy buen resultado porque nos ayudó a disminuir mucho los costos del mercado para el Centro de Bienestar del Anciano. O sea, entonces estarían iniciando con la caravana este primero de febrero, ¿qué barrios van a estar visitando? Bueno, este primero de febrero estaríamos visitando lo que es la milla número uno, el Hoyo, hasta salir aquí al parque y lo que es todo, lo que es el comercio. Doña Ángela, ¿con qué se pueden vincular las personas que quieran ayudar acá al Centro de Bienestar del Anciano? Bueno, siempre saben que todo lo que nos den para el Centro de Bienestar del Anciano va a ser bien recibido y bien utilizado. Siempre les decimos lo que es mercado, lo que son pañales, aquí estamos gastando mucha cantidad de pañales, entonces mercado, pañales, carne, la gente nos colabora con ropita, con medicamentos, todo esto a nosotros nos sirve para poder mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores que aquí residen. Algunas personas no saben qué es la caravana del compartir, démosle a conocer un poco y de dónde sale esta idea. Pues mira, la caravana del compartir es una idea que surgió del padre Ronald, que como ya saben es el párroco, es el representante legal de la Junta del Centro de Bienestar del Anciano. Bueno, es salir por los diferentes barrios del municipio de Puerto de Río y hacer una recolecta de lo que es mercado, de lo que es dinero, porque salimos con unas alcancías, lo que son moneditas, dinero, mercado, pañales, todo lo que la gente nos quiera donar. Entonces lo hacemos por partecitas, ¿por qué? Porque como siempre Puerto de Río es muy grande, no alcanzamos a hacerlo todo en un solo día, por eso inclusive hay muchos barrios donde no hemos logrado llegar, pero que este año vamos a tratar de hacer lo posible, porque sabemos que todas las personas de Puerto de Río tienen un muy buen corazón y siempre nos tienen ese apoyo, ese aporte. Nunca que salimos a la caravana del compartir hemos llegado con las manos vacías, siempre traemos el aporte que la comunidad nos da, un aporte que para nosotros es demasiado valioso.